En primer lugar, quiero hacer una felicitación de carácter personal a la comunidad musulmana. Hoy están celebrando un gran día, la festividad del sacrificio, y por tanto, desde aquí, desde el PSOE de Ceuta, desde Daoiz, desde su secretario general, todas las felicitaciones a la comunidad musulmana por este gran día. Nosotros queremos felicitar a todos los musulmanes, no solo a los de Ceuta, sino a todos los musulmanes del mundo, y que las religiones se constituyan como un elemento irrenunciable e insustituible de la armonía y de la convivencia entre todas las personas, entre todos los seres humanos.